Ayer en esta Cámara, compañeros y amigos suyos, jueces, fueron acusados con nombres y apellidos. Y por la noche, su compañero de gabinete, Óscar Puente, insistió en Twitter en aquello de que la guerra sucia judicial en España haberla haila. En su opinión, el Tribunal Supremo prevaricó cuando dictó la sentencia del proceso. Lo plantearé de otra forma. En el juicio contra los CDR y Tsunami, que van a ser amnisteados y que ha instruido la Policía y la Guardia Civil bajo su mandato, se ha prevaricado. Cuando usted era juez de la Audiencia Nacional, ¿vió a jueces que prevaricaban y practicaban guerra sucia judicial? Explíqueselo a su compañero, con todo mi respeto, porque se lo pregunto con respeto. Pero más concretamente, siendo usted juez, ¿usted practicó la guerra sucia judicial? ¿Usted prevaricó? Muchas gracias, señora presidenta. Señor González Pons. Quizá porque he ejercido la jurisdicción durante 30 años, creo que estoy bastante legitimado para contestar a su pregunta. Y le diré, en ese sentido, que el Gobierno de España, el Poder Ejecutivo, en ningún momento ha dicho que los jueces en España prevaricán. El Gobierno de España ha defendido y defiende la independencia del Poder Judicial, lo que ustedes no están haciendo siendo insumisos a la Constitución con el Consejo General del Poder Judicial. Usted ha venido de Bruselas con la misma actitud, hacer de la mentira una forma de actuar en política, de los bulos, de la desinformación. Eso forma parte de su día a día. Creo que le he contestado a la pregunta, con lo cual tengo un tiempo para que usted también recapacite sobre si usted respalda las instituciones de este país. ¿Respalda usted el proceso electoral y la legitimidad del proceso electoral en España, en el último? ¿Acusando a Indra, a las juntas electorales, donde el Poder Judicial tiene un trabajo importante? ¿Cuando usted puso en duda e imputó delitos graves a la Guardia Civil en relación a la tragedia de Melilla, ha pedido respeto? Hoy usted ha escuchado aquí al señor Bravo y a la señora Millán poner en duda la legitimidad de los letrados del Congreso. ¿Respalda usted poner en duda la legitimidad de los funcionarios? Quizá, porque soy un alto funcionario, porque soy un funcionario del Estado, no pongo en duda a los funcionarios del Estado. Señor Marlaska, lamento que pierda esta oportunidad de defender a personas que usted conoce y que yo también, que ejercen la jurisdicción en España y que le cueste decir los jueces en España no prevarican. E infórmese mejor, siendo ministro del Interior. No tiene más que leer el tuit de anoche de su compañero Óscar Puente para darse cuenta de que en el Gobierno hay miembros que sí que piensan que hay guerra sucia judicial. Es para un juez muy complicado decir una cosa y la contraria en términos jurídicos. En términos políticos vale todo, pero a usted yo le he leído decir que la amnistía no cabe en la Constitución y le he visto aplaudir la amnistía en esta Cámara. Eso transmite inseguridad jurídica y es lo único que un juez no debería transmitir. Y es lo que usted está transmitiendo hoy, hablando de cualquier cosa, menos de la pregunta. ¿Defiende usted a sus compañeros? ¿Defiende lo que usted hizo cuando era juez? ¿Lo defiende? ¿Prevaricó usted cuando era juez? Se lo voy a preguntar de otra manera y me va a entender. Hoy ustedes, el grupo al que usted pertenece, le van a dar la Alcaldía de Pamplona a Bildu. Usted tiene años acreditados que yo le reconozco, que le reconozco con honor de lucha contra ETA. Ahora, ¿habiendo luchado contra ETA como usted ha luchado, entiende que ustedes, el gobierno del que usted forma parte, le da la Alcaldía de Pamplona a Bildu, de verdad, ¿está usted cómodo? ¿Tiene usted la conciencia tranquila? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!